Se quedaron todos enmudecidos y expectantes por lo que sucederá en Polka, la productora que lleva adelante Adrián Suar. Y es que según los adelantos que ya salieron a la luz, la nueva novela se grabará en la Villa 31, y contará con la participación de grandes actores que forman parte del grupo de actores favoritos de la productora, como es el caso de Gonzalo Heredia, Esteban Lamote y Agustina Cherry. En este caso, fue la periodista Marcela Coronel la encargada de compartir esta información en las redes sociales, más precisamente en Twitter. Aoba Polka Proz busca nuevos talentos entre el teatro off, a la gorra. Para El Culebrón 1 518 donde la Villa 31 será protagonista. Heredia barra Lamote barra Cherry barra Lali González, actriz paraguaya. Ángela Leiva, el polaco, Royi Serrano, Leonor Manso, entre otros, aseguró, el lunes en Los Ángeles de la mañana, Leticia Bredice contó que será parte de este nuevo proyecto. Es un grupo de mujeres que están en una villa miseria, en un barrio pobre, el tema, lo difícil es interpretarlo, no hay que pelar, pero bueno vamos a hacer todo para que a las 9 de la noche a la gente le caiga bien. Empieza el 15 de abril, empezamos a grabar el 15 de abril para Almes, a las dos semanas empiezan a salir, por suerte, afirmó, este es un elenco enorme. El otro día me enteré que tengo dos compañeros fabulosos, Max y Yone, que es un actor que ya estuvimos en la serie de Diego y Yayo, que también es una novedad, con ellos dos tenemos una historia preciosa. Yo trabajo con el cuerpo y yo expongo mi salud como un médico, como ustedes al trabajar con los compañeros y además a acercarme en las escenas, porque plantear todas las escenas a dos metros, yo cambio de canal o apago la tele, no hay verdad, afirmó. Mientras tanto, Rodrigo Lusic en Intrusos contó que Adrián Suárez está convencido de tener en el elenco a El Polaco y a Ángela Leiva, la nueva tira que está haciendo Adrián Suárez se grabará en el Barrio 31. Los actores y los técnicos irán a grabar con todos los protocolos exteriores para los primeros capítulos, él está prácticamente abrochado. A ella la quiere suar para esta historia, veremos si cierra. La pareja nunca vista está integrada por El Polaco y Ángela Leiva, convocados ambos para esta historia. El Polaco está prácticamente cerrado. Ángela va a hacer la academia en los mismos estudios donde se grabará la tira, sostuvo. Haz clic para compartir en Facebook, se abre en una ventana nueva haz clic para compartir en Twitter, se abre en una ventana nueva haz clic para compartir en WhatsApp, se abre en una ventana nueva haz clic para compartir en Telegram, se abre en una ventana nueva haz clic para enviar por correo electrónico a un amigo, se abre en una ventana nueva haz clic para compartir en la vida bajo haz clic para compartir en Twitter, se abre en una ventana nueva haz clic para compartir en Instagram.